...moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para reclamar el cumplimiento de los compromisos de buenas prácticas en relación al procesamiento de un concejal. Para su presentación, el señor Saravia tiene la palabra. Gracias. Es de dominio público la imputación del concejal de este ayuntamiento, Jesús García Galván, por unos hechos que se remontan a 2005, cuando era presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo y que se conocen como el caso Arroyo. El pasado 27 de enero de este año, el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valladolid emitió un auto en el que se le imputaba la presunta comisión de varios delitos. Algunos meses después, en mayo de 2012, una resolución de la Sala Cuarta de lo Penal confirmó el auto de enero desestimando los recursos de apelación presentados. Inmediatamente, el 22 de mayo, García Galván aseguró, según publicó la prensa, en una carta dirigida al presidente provincial del Partido Popular, Ramiro Ruiz Medrano, que en el caso de que su imputación acabase en juicio, renunciaría a todos sus cargos de representación pública. Aunque lo hacía, continuaba, sin entrar a valorar ni comentar el fondo de la cuestión y sin entrar en aspectos técnicos apelando al derecho constitucional de presunción de inocencia. Al día siguiente, el 23 de mayo, el alcalde de Valladolid aseguró que consideraba razonable el citado anuncio del concejal. Pasaron dos meses más y, el pasado 23 de julio, el Ministerio Fiscal del Caso hace público su escrito de calificación provisional, en el que mantiene la imputación al concejal y reclama diversas penas. Tras la presentación de las calificaciones, el juzgado decretó la apertura de juicio oral y pidió a los acusados el depósito de las fianzas correspondientes. En los días posteriores, se publicaron entrevistas en la prensa local con la candidata número 18 de la lista del Partido Popular en las últimas elecciones, Ángela Bachiller, dando por hecho la inmediata sustitución del concejal procesado. Y en esas mismas fechas, el alcalde de Valladolid afirmaba que aún no había contactado con la señora Bachiller, dado que García Galván no le había notificado su marcha. Pero que, sin entrar en más detalles, reconoció esperar y desear que Bachiller ocupase su cargo en sustitución de García Galván. Y desde ese momento, ninguna nueva noticia. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida entendemos que no hay razón alguna para dilatar el cumplimiento de la palabra dada y presentar la dimisión varias veces anunciada y que hace ya mes y medio se daba por hecha. Gracias, señor Sarabia. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Sí, muy buenos días, compañeros de Corporación. Y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, este es un tema en el que vamos a intentar mantener una postura coherente en el tiempo, que nos permita actuar con coherencia a todos en la medida de lo que, por lo menos yo entiendo que es una posición que nos pueda servir ahora y para el futuro en cualquier circunstancia. A mí me gustaría que esta noción o este debate de hoy sirviera para que todos, de vez en cuando, intentásemos hacer pedagogía política del sistema político en el que vivimos y del Estado de Derecho y de otra serie de circunstancias. A mí particularmente no me gusta cuando hay declaraciones que atentan precisamente contra esa pedagogía y a la alcaldesa se las oímos con mucha frecuencia, declaraciones que vienen a avalar sus actuaciones o sus problemas judiciales únicamente con el voto de los ciudadanos. Yo he dicho aquí en este salón de plenos en muchas ocasiones que creo que los ciudadanos no dan su voto para cometer ilegalidades ni tropelías y, por tanto, creo que esas son unas declaraciones que, cuando el alcalde las profere, pues creo que le hacen un flaco favor a la política en su conjunto. Ya recordarán aquella famosa frase de lo fastidiado, esa palabra tan fastidiosa que utilizó el alcalde aquel día, que tiene que resultar perder las elecciones cuando se ve en una situación complicada ante los tribunales. Yo creo que eso, desde luego, no ayuda en absoluto a hacer pedagogía de lo que es la política y de lo que es el sistema político en el que vivimos ante los ciudadanos, especialmente en un momento de grave desprestigio de la política, porque se viene a decir que se convalida todo con los votos y que todo vale y que nos podemos pasar las leyes por donde olímpicamente queramos. Y yo creo que eso, desde luego, no es positivo. Ahora bien, dicho todo esto, yo sí creo en una cosa muy clara. Si estamos hablando de hacer pedagogía y estamos hablando de lo que es nuestro sistema político y de lo que es un Estado de Derecho, yo sinceramente creo que hemos de respetar la presunción de inocencia. A mí me parece que los hechos que se le imputan al señor Galván son tremendamente graves, que las circunstancias en las que parece que se han desenvuelto esos hechos, esos presuntos delitos, pues no son menos graves. Con un alcalde entonces también del Partido Popular, hoy de una franquicia del Partido Popular, el que también está imputado por delitos tremendamente graves, pues la verdad es que son para preocuparse significativamente. Pero dicho todo eso, yo también quiero hacer una defensa de lo que es la presunción de inocencia en todo momento. Lo digo además claramente, pensando en el hoy, en el ayer y en la mañana, porque circunstancias nos podemos encontrar similares en las que después los tribunales concluyan cosas distintas a las que en un primer momento pueda parecer. Y yo, por tanto, creo que debemos respetar la presunción de inocencia. Ahora, dicho todo esto, también es cierto otra cosa. Aquí hay un hecho diferencial muy claro y es que el señor Galván anunció que si se tenía que sentar en el banquillo, dejaría todos sus cargos. Y esa es una circunstancia tremendamente distinta respecto a cualquier otra imputación. Y yo la única duda que tengo ante esa afirmación y esa propuesta del señor García Galván es por qué esperar hasta el día del juicio o haberlo hecho en su momento o ahora o cuando procediese. Esa es la única duda, a diferencia de la marca claramente, su voluntad manifestada públicamente de dejar sus cargos. La pregunta sería esa, por qué hay que esperar hasta el juicio y no se puede hacer antes y, como parece, la gravedad de la situación le va a obligar, le va a forzar a esa dimisión. En todo caso, respetamos la presunción de inocencia y nosotros preferimos esperar. Por supuesto, es una decisión personal del señor Galván. Tendrá que explicar por qué entonces, cuando llegue el momento y no ahora. Pero, en todo caso, respetemos la presunción de inocencia, que se produzca el juicio y, obviamente, si la condena se plasma, entonces sí, yo creo que ya no habrá más esperas y procederá a la dimisión de todos los cargos del señor concejal imputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente aclararle que el Partido Popular no tiene ninguna franquicia, al menos que a mí me coste, en ningún punto del territorio nacional. Señor Enríquez. Sí, buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación, señoras y señores. Pues, en la misma línea de coherencia que ha desarrollado el señor Izquierdo, haciendo un paréntesis sobre alguna digresión, arrimando el asco a su sardina, que ha hecho y que no viene a la cuestión, desde el Grupo Popular les invitamos a los señores de Izquierda Unida a que retiren esta moción, porque, realmente, leyendo la parte expositiva y escuchándole a usted, parten de dos premisas que son falsas. Ni el señor García Galván dijo lo que usted dice que dijo, ni la señora Bachiller hizo ninguna entrevista. Dígame usted dónde y cuándo. Yo no vi, ni vimos nadie de este grupo, ni de los ciudadanos, ninguna entrevista a la señora Bachiller. Por lo tanto, parte usted de dos premisas falsas. Por lo tanto, creo que debería de reconsiderarlo. El señor García Galván no dijo que dimitiría cuando se abriese la fase de juicio oral, sino que dimitiría días antes de la celebración del juicio. Es como si usted ahora se quejara de que este pleno se produce cuatro días después de la fecha de su convocatoria. Pues claro, una cosa es cuando se convoca una sesión y otra cuando se celebra. El señor García Galván no ha incumplido hasta ahora su palabra. Esto es así. Por lo tanto, insisto en que deberían ustedes reconsiderar esta moción, porque parte, como digo, de error o de falsedad. Quiero entender que quizás se deba más a la primera. Y, como digo, la prensa local sí que se hizo eco de la posibilidad de la sustitución o del señor García Galván en el futurible, cuando se produzca la dimisión. Y publicó, una vez que se conoció el auto de apertura de juicio oral, esa posibilidad. Pero ya digo, le reto a que nos diga usted en qué medio de comunicación aparece una entrevista con doña Ángeles Bachiller. Por lo tanto, creo que no hay reproche alguno que hacerle al señor Galván respecto de su falta de faltar a su palabra. Esto no es así. Pero es que, además, le digo que si pretendían, con su moción, denunciar que el señor Galván debe dimitir por incumplir la palabra, queda acreditado, como digo, que no es así. Y, en coherencia, deben de retirar la moción. Si no lo hacen, estaremos entonces ante otra intencionalidad, que espero que no sea así. Y que, como digo, lo retiren, porque si no, nos veremos obligados, lógicamente, a hacer otro tipo de consideraciones. Como se ha dicho aquí, la clave está en la presunción de inocencia que nos asiste a todos los españoles. Y, por lo tanto, como digo, les pedimos amablemente que retiren la moción. Muchas gracias, señor Víquez. Señor Sarabia. Bien. Por supuesto, admitimos por completo y hasta el final la presunción de inocencia, por supuesto. Así debe ser y así es. Y nos alegraría, sin duda, que finalmente quedase libre de cargos. De manera que el punto de partida y todo el desarrollo de la moción arranca de la expectativa de que sea inocente. Pero es un punto de partida y no de llegada. Pues con la imputación confirmada, todos, incluso el propio actor, reconocen que debe dimitir. Y ese es el punto de la cuestión. Conviene señalar que en este tipo de asuntos no se puede actuar con tibieza. En estos momentos es un tema fundamental al que todo el mundo otorga enorme significado. La sociedad española clama por actuar sin titubeos en los casos de corrupción urbanística, como el que nos ocupa. Cada partido o formación política tiene sus propios códigos. Y no vamos ahora a contrastarlos porque no es el tema. Lo que interesa es responder adecuadamente conforme al exigente requerimiento social. Y si ustedes han planteado la dimisión al dictarse la apertura del juicio oral, o como dice, en el momento en que se vaya a realizar el juicio oral, llévese a cabo. Porque en este debate, sin duda, se pone de manifiesto un asunto de grado. Se puede debatir sobre el momento en que hay que actuar, sobre el momento de la imputación, o cuando los delitos son unos u otros y el tipo de respuesta que se da. Aquí, unas y otras formaciones muestran sus diferencias. En el caso de Izquierda Unida, contamos con un código ético, pero en el del PSOE y en el del PP cuentan también con los suyos o con códigos de buenas prácticas. Pero ninguno de ellos se dice que solo se actúa cuando se haya resuelto por completo el procedimiento judicial. En ninguno. Hasta el final, se mantiene la presunción de inocencia y sigue activa, pero hay que actuar antes. Hay que tomar decisiones políticas de apartamiento de cargos públicos y dimisiones en el momento en que cultural, social y políticamente se determine. Y en Izquierda Unida, pensamos que con la simple aceptación de la imputación de un delito de corrupción, con su admisión a trámite, no es aceptable mantener responsabilidades de gobierno en las instituciones. Por eso pedimos en su día que García Galván se separase de los cargos que ostentan la Diputación Provincial, aunque continuase manteniendo su condición de diputado. Pero en la apertura de juicio oral, cuando ya se han resuelto los recursos de apelación, se exige un grado más y requerimos, como hacemos ahora, presentar la dimisión como concejal. Y ustedes mismos han reconocido que así debería hacerse. Si luego finalmente resulta absuelto, como deseamos, habrá habido un coste personal, es cierto, pero es el coste que debe pagarse en beneficio del sistema democrático. Un coste que tenemos que asumir los cargos públicos. La obligación de dimitir, aunque nos consideremos inocentes, para evitar la impresión de aferrarnos a un cargo, aun cuando con ello se pudiese hacer un grave daño a la institución. Creemos que hay un consenso ciudadano para pedir la dimisión de García Galván y ustedes lo han admitido. Pedimos simplemente que se aplique. Gracias, señor Sarabía. Señor Izquierdo. Muchas gracias, señor Enríquez. Sí, pues, como nos temíamos, su intención era otra, saltarse a la torera, el Estado de Derecho, y nada más y nada menos que un derecho fundamental de las personas. Es algo absolutamente demencial y creo que absolutamente irresponsable por parte de cualquier persona que represente la voluntad popular, sea de la sigla que sea. Estas cuestiones nos parece que tienen, y es así, tienen una gran trascendencia más en los tiempos que corren, como se decía anteriormente, y desde el Grupo Popular exigimos el mayor rigor a la hora de plantearlas. No estamos dispuestos a contribuir a desprestigiar la política y confiábamos que ustedes tampoco cayeran en eso, pero vemos que sí prejuzgan los asuntos, el fondo del asunto, y que encima, como digo, vulneran derechos fundamentales. El señor Galván, como dije antes, no ha incumplido su palabra. A nosotros no nos cabe la menor duda de que en los días anteriores a la celebración de ese juicio oral renunciará a su condición de concejal. Yo le conozco hace más de 25 años y sé que es así. Pero es que, además, con independencia de lo que pensemos cada uno, señor Sarabia, estamos en un estado de derecho, lo que significa que todos estamos sometidos al imperio de la ley. No a eso que dice usted, de un consenso, ha contado usted las personas, escudriña usted las voluntades de todos los ciudadanos para afirmar lo que ha afirmado hace unos instantes. A la gente, señor Sarabia, hay que decirle la verdad, aunque a veces no se comparta o no guste. Y la verdad, señores de Izquierda Unida, es que no hay en España ninguna ley que obligue al señor García Galván a dimitir en este momento. Decir lo contrario es mentir a los ciudadanos. Ni la imputación, ni el procesamiento, ni incluso la condena implican la pérdida de la condición de concejal en el derecho español. Le recomiendo la lectura del artículo 8 del Real Decreto 2568, barra 86, donde se enumeran las causas de pérdida de la condición de concejal reproducidas en el propio reglamento orgánico del Ayuntamiento de Valladolid. Así las cosas, el señor García Galván ha hecho algo a lo que no está obligado y lo ha hecho voluntariamente, con tal de no perjudicar ni a las instituciones de las que forma parte ni a su partido. La única verdad que dicen en su moción es que los partidos políticos son los que vienen exigiendo a sus cargos públicos códigos éticos de comportamiento y para promover la mayor ejemplaridad en el ejercicio de la política, conscientes de que se trata de una cuestión ética o deontológica que no tiene fuerza vinculante. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha dejado claro y ustedes lo saben muy bien, desde los años 80, con la concejala del PC, Cristina Almeida, en el Ayuntamiento de Madrid. El escaño, en último término, es del concejal, no del partido, y nadie puede obligarle a dimitir si no quiere. Esto es el Tribunal Constitucional Español, señor Sarabia. A lo mejor a usted tampoco le importa esto. Esta tampoco es la situación del señor García Galván. No ha incumplido la carta de compromisos del Partido Popular a la que está voluntariamente sometido. Por tanto, le preguntamos desde este equipo de gobierno a qué moral o ética debe someterse, según ustedes, al código moral del comunismo que ustedes defienden y que por los últimos sucesos se aproxima más a la justificación del pillaje y de los salteadores de caminos. Somos conscientes del hartazgo de la sociedad frente a los desmanes de quienes hacen un mal uso de la política, pero esa situación no puede justificar ni la aplicación arbitraria de las leyes ni la laceración pública del adversario político por el mero hecho de serlo. El señor García Galván es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Le asiste ese derecho fundamental como a todos los españoles. Mantener lo contrario es volver a la Inquisición. El señor Galván no es quien debe probar su inocencia. El que acusa es quien debe demostrar la culpabilidad del acusado. Esa es la concreción del principio acusatorio, uno de los mayores logros del Estado de Derecho, señor Sarabia. La moral del Estado es la que está en los valores superiores de la Constitución, no en los alegatos que ha dicho usted en este salón de pleno. Quizás haya que cambiar las leyes para ajustarlas a esta nueva realidad social que exige mayores garantías de ejemplaridad en la gestión pública, pero no hay derecho a que ustedes, señores de Izquierda Unida, que se dicen un partido democrático, quieran hacernos regresar a la Checa o al archipiélago Gulag. Por cierto, no estaría de más, señor Sarabia, que explicase a la opinión pública su cambio en esta materia, su cambio de parecer. Usted y yo compartimos un debate radiofónico en la cadena SER donde usted dijo cosa distinta a la que ahora mantiene en esta moción, como dijo cosa distinta al portavoz del Partido Socialista en la Diputación Provincial de Valladolid. Ustedes nunca dijeron ni exigieron, está grabado, si lo conserva como creo que es así la cadena SER que presume de un gran archivo de voz en este país y en esta ciudad. Usted siempre habló de dejar las responsabilidades ejecutivas de gobierno, no de la pérdida de la condición o la renuncia a la condición de concejal. Eso está grabado. Explique usted a qué obedece ese cambio. ¿A qué intereses sirve usted con ese cambio? Esperábamos algo más de seriedad por su parte, señor Sarabia. Mociones como la suya no contribuyen a hacer mejor nuestra sociedad, solo a buscar más enfrentamientos. Nosotros no estamos por esa labor y por eso no vamos a apoyar su moción incendiaria. Muchas gracias, señor Enrique. Para cerrar el debate, señor Sarabia. Bien, empiezo por lo de la SER, lo de la cadena radiofónica que estará en los archivos grabado. Fue un debate, efectivamente, en otro momento. En el momento, antes he dicho que era cuestión de grado en según qué momento se piden unas cosas u otras. En aquel momento no existía todavía la decisión de apertura de juicio oral y en aquel momento, por lo tanto, lo que reclamábamos, como he dicho en mi intervención anterior, lo que reclamábamos era el apartamento. Lo he dicho exactamente. Cuando la situación ha cambiado es cuando cambiamos también la petición. Eso está bien claro. Puede acudir a los archivos y puede ver las fechas. Pero nos da la impresión de que lo que está intentando es desviar la atención. Ha dicho muchas cosas que no vienen a cuento. Y, además, sobre todo, se ha centrado en un asunto que en ningún momento hemos citado. No es un tema de legalidad, sino un tema de buenas prácticas. Es un tema de credibilidad democrática a través de las buenas prácticas y eso es lo que reclamamos y nada más. Nada más. Muchas gracias. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decae la moción con tres votos a favor, dieciséis votos en contra y nueve abstenciones. ¡Gracias!